No, quiero divertirme haciendo lo que hago en el trabajo, pero también tener tiempo para mi familia y el otro programa, ahorita no, ahorita no. Hice un piloto muy padre para una serie y está en veremos, pero se retrasó la barra de comedia, ¿no? Sí, 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 para enero, ¿no? Sí. ¿Y después no es de qué trataría esta serie? Bueno, es una agencia de dobles, ¿no? Donde los famosos, por ejemplo, Luis Miguel, se queda sin voz y no puede ir a cantar al Auditorio Nacional, va a esta agencia que se llama Mi Tejito. Y junto con Virangelo, somos los estrellas de esa agencia, ¿no? Que hacemos invitaciones de todos los famosos. Si Tom Cruise nos requiere, o Brad Pitt, o Paquita del Barrio, tenemos que caracterizarnos para sacar del problema este famoso, ¿no? Está muy interesante la serie. ¿Qué es Mariana? Mita y Mita. ¿Mita y Mita? Pero es un piloto que hicimos ya hace como medio año, ¿eh? Lo que pasa es que por cuestiones económicas de la empresa se retrasó toda la barra de la comedia, nos retrasaron a... También Adrián Uribe tenía un proyecto por ahí, los Master Brothers, Mar Escalante, pues son cuestiones que yo no tengo prisa, ¿eh? No tengo prisa. No, ahorita, gracias a Dios, tengo mis shows, mis presentaciones, hago radio, tele, estoy produciendo mi película.